¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a Outriders. Espero que esté grabando, ahora sí. Quería mostrarles que vean la presentación nada más. Muy bonita y todo, pero eso. Supuestamente estoy grabando. Ahora voy a darle al... bueno, GeForce RTX, toda la bola. Por cierto, cambié el lugar de la cámara. ¡Vine de viaje! Mañana van a... ayer, hoy van a tener... mañana, ayer del día que vieron este video, van a tener... ¿Cómo farmear una parvos entera de principio a fil? De un directo que hice como... Bienvenida y tal. Es un video largo, pero para todos aquellos que tengan alguna duda o vean cómo se hace o quieren ver las builds, ahí está. Es algo que Warframe pidieron y siguieron pidiendo hasta el hartazgo. Así que esperen que voy a ver... vale, sí se está grabando. Hay un problema con Discord y las grabaciones. Es normal. Empecé con un piromante, para los que sepan de Outriders. Outriders es un juego donde eliges una de cuatro clases. Y entre esas clases, tienes distintas formas de curarte. El bicho cambia dependiendo de tu experiencia de juego y tal. Es un mundo semiabierto, ponele. El juego es muy bueno. Después voy a iniciar. Esto es un piromante, ¿vale? Controla el fuego, se cura con habilidades de fuego y haciéndole daño... matando a alguien mientras está en llamas, ¿vale? Es un juego sumamente... creo que la cámara murió, ¿no? Sí. Espérame un minutito, que la restablezco. Porque no me gusta que la cámara se muera mientras estoy... listo. Ya está. Es porque moví mucho el brazo. Tengo que corregir un par de cositas. Vale. El chiste. La mayor diferencia de las clases entre las cuatro clases que hay en el juego son cuatro. Es un looter shooter. Es que tienes que jugar en función al personaje que tú te elegiste totalmente. Todo lo que vas a hacer dentro del juego depende... De cómo te quieras curar. Porque el juego te obliga a avanzarlo curándote. Lo cual está súper bien. Yo llegué hasta aquí en la campaña. Ahora, para los que sean un poquito más experimentados en el juego, se los voy a mostrar. Tiene un pelín de bajada de FPS en algunos momentos. Y se corta un poquito. Hoy planeo traerles bastante... ¿Me voy a quedar con estas cosas? ¿Por qué? ¿O no me quedo con nada? Ah, vale. Sí. No, esto es... Estoy en la base. Esto es la base del señor este. Creo que esto es munición. Espérame. Sí. En efecto. Estaba... Uy. Estaba bastante descargado de munición. Van a ver que... Van a ver que... Voy a bajarle un poquito los recursos. ¿Ok? ¿Por qué? Más que nada para grabar. Este es un juego que voy a grabar. No voy a subir en directo. Voy a grabar varias partes. Porque consume mucho. Es de DirectX. Y... Es una monstruosidad. ¿Vale? Igual se ve súper bien. Con todo el bajo, por eso es ser. Está todo bajo. El problema... No lo quiero jugar en ventana. Pero se van a tener que comer algunos glitches en algunos momentos. Por... Por eso. ¿Vale? Está... Está... A ver. Va bien. La mayoría del tiempo. Hay veces que cuando hay algo muy muy potente se queda un poquito. Pero como pueden ver... Va súper bien. Me molesta un poco... A ver. La... La sensibilidad la bajé un pelín. Por cierto. Voy a poner el cronómetro porque no me quiero pasar excesivamente el tiempo. Voy a estar jugando un montón de títulos y voy a cambiar la modalidad del canal de series a cómo voy en determinados puntos. Porque si no es un poco... Se vuelve un poco antinatural para mí estar haciéndolo y yo no soy... No puedo estar asiduamente con una serie. Va a pasar con todo, ¿eh? Así que... Quienes... Quienes no lo sepan o no... Váyanse a otro canal. Punto. Ah, no. Eso insisto. Estoy acostumbrado que esté la cámara ahí de abajo. Por cierto. Tengo un punto de clase que asignar. Ahora les muestro todo lo que es la interfaz. Diario. A medida que vayamos conociendo personajes. Se nos van a ir... Se va a ir abriendo el diario en el modo historia. Tenemos los personajes. Los enemigos. Que por cierto. No pelé contra esto. Pero sí contra estos. Esto es como las clases. Pelé contra este jefe que era un enemigo magnético. Después si quieren empezar desde otra clase. Estuve testeando el juego. Cómo va y todo. Está súper bien, ¿eh? Es un juegazo. O sea... Desde mi punto de vista. Es extremadamente... Técnico en algunos sentidos. Incluso más que... La verga. Más que... Enchufo el celular. Espero que no se haya... No se haya dejado de... No. Es extremadamente técnico. En algunos sentidos. Este es el mundo abierto. Para ese chico. Pero supuestamente... Va subiendo. Hay un nivel de dificultad en el mundo. Que tú puedes intercambiar. Para ir consiguiendo... Más loot. Más loot. Tú por ejemplo. Agarras esto. Y agarras te recompensas. Por ejemplo. En tu inventario. Bueno. Vas consiguiendo armas. No hay farmeo. No hay crafteo. Ni farmeo. Extremo. Como en otros títulos. Que yo los tengo más... Más acostumbrados. Y hay calidad de armas. Verde, azul y morado. Dorado también hay. Pero... No... No tuve el gusto todavía. Ah. Lo de la clase. Esperen. Ese es el inventario. Las habilidades. Puedes ponerte tres. En la barra rápida. Acá tengo uno que prende fuego a los enemigos en una línea. Que está bastante bien. Este. Básicamente. Inmovilizas al enemigo. Interrumpes el casteo de un golpe. Sigue haciendo el golpe. Pero lo paras al enemigo. Y te curas cuando chupas sin necesidad de matarlo. Lo cual es increíble. Y el tres. Es... Transformas al enemigo en una bomba de tiempo. Cuando el enemigo muere. Estalla en un área. Que hace mucho daño. Y después vas desbloqueando las siguientes habilidades. Conforme vas a ir siguiendo del nivel. Que hay buenas habilidades. La clase. De aquí empieza lo chulo. Este es el árbol de clase. De un piromante. Si tú le das click aquí. Click contrario. Creo que era. Si mal no recuerdo. Había una forma. De... Es que gasté el producto de clase. Sé que hay una forma de... De quitarlo. No sé por qué ahora no me deja. Este está desbloqueado. No sé. ¿Lo habré asignado? Ah no. Reiniciar árbol. Sí. Reiniciar. Básicamente. Tú vas consiguiendo puntos de nivel. Cosa que está bien. Y vas adquiriendo habilidades. Y lo mejor en este juego es elegir un árbol. Ir aumentando esa rama del árbol. Porque si bien se comunican. Lo mejor es quedarte dentro de una rama central. Y puedes transformar a tu personaje en distintas formas. Dependiendo de cómo se vaya tornando la partida. En este caso podemos mejorar la vida. Acabando en elemental de magma. Puedes mejorar las habilidades de tiro. Lo cual te da penetración, velocidad de ataque y eso. Y el otro es el archimagia. Que aumenta tus habilidades. En este caso voy a aumentarme las habilidades de magia. Voy a empezar con las habilidades de magia. Y después una vez avancemos en la historia. Voy a mostrarles cómo sigue. Vamos a buscar la misión nueva. Estoy en un modo historia. Puedo volver en todo momento a los lugares que ya vi. Pero quiero avanzar un poquito con la historia. Y misiones principales y secundarias. Hoy haremos una misión principal. Para que entiendan de qué va el juego. Esto no sé qué es. Esto es una tienda. Vale, quiero vender cosas. Dicen que... A ver. A la próxima. Llevo un día de mierda. Soplan vientos amargos. Ven, ¿te apetece un té? Si aceptamos, aceptamos una misión. Ojo. Aceptamos, sí. Cualquier cosa las hago después. En realidad está muy bien hecho la escena de los personajes. Ni caso a esta basura. Tengo todo lo bueno a mí. ¡Haber pagado, viejo! Uy. Toma. Eres una mutación. ¿Y a mí qué? Iba a enseñarme la mercancía buena. Solo seguía órdenes. Toma. ¿De quién? Por cierto, no es... El capo de los abuesos. Intenta acabar con los comerciantes que no trabajan para esto. ¿Qué día de mierda acaba de decir? Se cortó el audio. Pasa de vez en cuando. ¿No me va a dejar entrar? ¿En serio? Vale. Básicamente. Reventamos. Hicimos justicia por mano propia. Este juego es así. No. O sea. A los que son... El tipo es bueno. Pero a los que son malos los hace cagar. De una forma tan bonita. Y tan interesante. Que... Que... Es básicamente una de las principales... Cosas del juego. Me dieron una notación de diario. Pero no sé cómo acceder. Aviso. Tengo que entrar aquí, ¿no? Sí. Entremos directamente. Necesito encontrar una tienda. Porque mi inventario tiene un límite. Y estoy agarrando muchas armas que son porquería. Y hay formas... Para comprar otras armas necesito piezas. Y esas piezas se hacen desmantelando. Y... Y... Sí, es verdad. Sí, es verdad. Créeme. Como si fuese ayer. Aún tienes la frecuencia, ¿no? ¿Dices esta frecuencia? Coño. ¿Y llevas los números de la lotería tatuados en el culo? ¿Sigues sin creerme? Fodio, cuando me sueltas un te lo dije. La señal aún se reproduce como un eco. Es digital, así que proviene de un lugar donde no hay anomalía. El problema es que nunca hemos podido localizar la fuente porque nos faltaba la frecuencia. Hasta que apareciste. Así que escucha, debes llevar esos mismos números al doctor Abraham Zaedi, uno de los últimos científicos. Ahí está, chicos, perdón. Es que no podía... Te he visto antes. En la enfermería me sacaste de la criostasis. Qué curiosa es la vida. Es Jay, tiradora de primera clase. Casi mueres al... Me escuchan, ¿no? Hola, sí. Oye, Shira. Cuando aterrizamos, la señal ya se reproducía. ¿Tienes idea de quién o qué la envía? Hazte un favor, no hagas esa pregunta. Sea lo que sea, no quiere que lo encontremos. Y quien va por esa puta señal acaba muerto. Pero es nuestra única oportunidad. Y si alguien puede alcanzarla con vida, sois vosotros. Shira, vamos. ¡Jacub! Es una orden. Toma. Siento haberte abandonado. Tranquila. No tenía otra opción. Habría hecho lo mismo. Ah, por cierto. Ayer le dijeron lo mismo varias veces. A este personaje. Por cierto, todo el escalado en cara y todo lo hice yo. Gracias. Eh, tengo una secundaria. Claro. Lo voy a tomar. Sé que tienes un millón de preguntas, pero no hay tiempo. Me has dejado dormir unos cuantos años de más, joder. Creo que puedes sacar tiempo. Básicamente, a este recibió poderes de una tormenta en un planeta distinto. Lo metieron a dormir y cuando salieron se había acabado de la razón humana. Esto es lo que queda de ellos. El resumen fue perfecto, ¿eh? Para entender lo jodidísimos que estamos. No debemos de ser más de 50 o 60 mil. La mayoría está en el otro bando. Pronto no quedará nadie para luchar. El último asalto de los insurgentes fue... Una distracción. Estaban cavando túneles y colocando cargas justo debajo de nosotros. Volaron todo el frente por los aires. Sí, lo sé. Los informes de bajas son abrumadores. Uno de mis mejores hombres estaba ahí, el Teniente McCain. Pero acaba de llegar un mensaje. Está atrapado bajo los escombros, aún vivo. Ya no puedo perder más hombres. Necesito que los saques. Es lo menos que puedo hacer. En este juego, las secundarias son buenas. Por lo tanto... Si McCain sigue vivo, necesito encontrarlo. Es importante hacer las secundarias... No sé qué es lo de abajo que brilla. Hacer las secundarias antes que las primarias mientras vas en el camino de las primarias. En este caso, es lo más plausible, ¿vale? Si le damos al tal... Hay un rastreador que te marca hacia dónde ir a la misión, ¿vale? Esta es... ¿Qué pasa, cariño? El pequeño museo de Madame Boubois de objetos perdidos siempre está bien. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa, cariño? Sin tocar. Un vinilo de los Beastie Boys. Costigo encontrarlos hasta en la tierra. ¿Cómo sabes eso? Es una larga historia. ¿Eres coleccionista? Tengo que serlo. El resto está deseando olvidar. ¿Cómo llegó todo esto aquí? Al abandonar la tierra, solo trajimos una caja con cosas nuestras. Ahora a la gente le da igual lo que trajimos. Pero a mí no. Esto... Es nuestra historia. Lo que fuimos. Y lo que perdimos. ¿Bolígrafo? ¿Aún tiene tinta? ¿Cómo? Como he dicho, es una larga historia. Gracias. ¡Ay, qué bonito! Sin recuerdos del pasado, el futuro no importa. Si encuentras más cosas de la tierra, aquí tendrán un hogar. Estaré pendiente. ¡Ay, qué bonito! A ver, espera. Sigue buscando esos artefactos por mí. Ya estoy. Sin recuerdos del pasado, el futuro no importa. Si encuentras más cosas de la tierra, aquí tendrán un hogar. Vale. Aparecen coleccionables. Vale. Hay coleccionables. Básicamente es eso. Empecemos la misión. Creo que aquí salgo al mundo abierto. No recuerdo bien... ¿Cómo? Vale. Me lo dejaron en claro. Por cierto, todo esto es de un procesador. Si en algún momento se corta la grabación o pasa algo, peto el procesador. No, no hay otra. No, no hay otra. Porque tengo poco espacio en el PC y estoy usando procesadores externos para mantenerlo. Esta calidad, a ver, es un procesador bueno. No tiene tantísimo... No tiene tantísimo... ¿Qué me está mostrando exactamente aquí? Un mal día. Misiones activas. Esto es de la misión secundaria. Y esto también. Y acá hay algo tirado. Voy a... ¿La principal es esta? Sí. Tendría que empezar haciendo este. De un mal día. Voy a ir con este primero, que es el de la mafia que mató al anciano. Después, lo demás... Lo demás lo hacemos. Che, macho. Me están enseñando mensajes. Vale. Estaban llegando mensajes constantemente y me llamó la atención. Yo tenía puntos de teletransporte. No, esto no. Por cierto, le subí la dificultad al mundo. Ah, vale. Las banderas son teletransportes. Tengo que ir para atrás. Y salí por la puerta que no era. No, vamos a hacer esta y después volvemos para atrás. Hacemos esta. Vale, me voy a ir aquí. Ah, todavía no la tengo. ¿Y dónde? Yo clavé una bandera, pana. ¿Dónde? ¿Acá la clavé? Wait. ¿Sabes qué? Empecemos a jugar. Ya ni... Ni... Ni me importa. No, me manda... Esta es la de atrás. No, voy a marcar la misión principal. ¿Qué es esta? Tierra enferma. Vale. No, esta... No, esta es la secundaria que tengo que marcar, ¿no? Reunión es esta. Tierra enferma. Un mal día. Pero acá me marca algo. Uf. Mientras subo, me supongo que iré. Macho. Se van a escuchar... ¿Saben qué? Lo voy a cerrar. Porque hasta las bolas. A ver si me cambió el marcador. Sí, me cambió. Bueno, nos vamos. Por cierto, es constantemente un territorio de... ¿Qué es armazón? Uno. Dos. Bueno, está bien. Creo que el segundo es una escopeta. No sé cómo cambiar a la arma. Es pequeña. Uy. Pero veremos. Hay que revisar bien todo. Y el mapa es una mierda en cuanto a eso. Porque no es sectorizado. Ni te marca puntos. Es todo por lo que veas. A ver. No me... No me molesta en cierto punto que sea así. Porque... Te hace... Te hace tratar de ser más intuitivo. Y yo los juegos que te obligan a tener más intuición. Los valoro. Pero... Esto es pasarse de mamón. Estoy en el epicentro de la explosión. Bueno. Quiero ver... Dudo que McCain haya sobrevivido. No necesito tus dudas. Es aquí a la derecha. Creo que es por aquí. Vale. A esta chica ya la... Ya la salvé. ¿Aquí será? Tal vez. Ojito. ¿Zona nueva es? Zona nueva. Toma ya. ¿Me manda una pantalla de car... ¿Por qué? ¿Dónde estoy? Estoy aquí. ¿Qué? ¿Cuál? estoy un poquito perdido en este momento eso es lo que creo que es voy a moverme un poquito en esta dirección ven lo que decía de los lagazos que hay veces que va como a 3 fps y no sé por qué ahora va bien pero los bajones hay bajones por cierto hay cubierta que también como el piromante tiene la capacidad de que se cura con los ataques básicos lo cual está súper bien te obliga a a dispararle mientras los enemigos están en rojo no está súper útil si escuchan el audio muy fuerte después lo voy a revisar en la grabación ven que se acaba de curar un tocho la vida eso es la curación por por estar prendido el juego está muy bien el juego porque te obliga a estar permanentemente en combate lo cual te agradece bastante en estos títulos así que primero que lo pienses porque no tienes la vida a tope como en otros juegos todo el tiempo y tienes que pensarte en cuánto daño puedes llegar a recibir en relación a cómo esté tu nivel de tu capacidad actual de hacer daño y eso obviamente te lo dan las armas y el nivel del personaje igual está súper chulo vale por aquí yo estoy yendo a un punto el bicho este se puede cubrir pero muchas de las de los lugares donde se pueden cubrir son destruibles por los por los enemigos van a matar si no mato a este perfecto perfecto hay muchos y tengo poca vida rellenada traté de matar primero al de atrás cosa de que me regenere eso me regenere vida el juego te obliga constantemente a estar me cagué yo solito por no tocar bien la flecha que era ojo vale me la comí enterita creo que tengo que ir para allá pero no estoy muy seguro esto cuando meto crítico vale con esto mató al de atrás no creo que sí creo que lo maté esto es como una semi escopeta rara pero es la habilidad hay armas con habilidades la habilidad de esa arma es que cuando le meto a un enemigo el crítico que le sale me da probabilidad de que haya una mini explosión después se lo muestro es una chusta el arma así pero m mierda esta me la comillo esta me la comillo eh este va a explotar recargo esta arma Y este acá abajo queda, ¿no? Listo, este simplemente lo mato y ya está Me va a mandar para atrás insoslayablemente Pero aquí arriba hay un punto que quería recoger ¿Cómo subo? Por cierto, no hay 3D en este juego prácticamente El campo no es 3D, es 2D Por lo cual... Ah, y se recoge en minería Momento Minecraft Vale, por aquí Todo este camino para esto Vale Conseguí algo y esto Vale Ah, todo eso fue para... Para agarrar eso Vale Vale Y según yo Aquí está esto Que si lo selecciono Venganza Todos ¿Por qué no me parece que puedo...? ¿Por qué no me parece que puedo...? Ah, estoy aquí ¿Para qué? Es que como el mapa no te muestra en qué dirección estás yendo Aquí fue donde dice que... Que le cayeron escombros encima a un tipo Justo acá arriba era, ¿no? Sí Aquí había una chica Que es esta Que ya la... Esa misión ya la hice Esta ya la hice No Esta ya la hice Pero me llama la atención La tendré que hacer después Porque no me marca bien No me marca bien por donde es Voy a hacer un último intento A ver si es por aquí O yo no entiendo No, porque por aquí viene en su momento Nah, nah, esto es... Uy Uy Un puente Vale O sea, no pega el salto Ah, sí, pega, pega Me mandaron una pantalla de carga Para hacer un salto Ojo, sí Me mandaron una pantalla de carga Para hacer un salto Wow Me dice que es por aquí Que despeje la zona Verga Vale Ahí, ese va... Va a petar ahí arriba Verga Este es un tanque Ok Tanque muerto El problema Es que hay varios Bien Ese muere fácil Ok Y me queda uno ahí arriba Y me queda uno ahí arriba Muerto Vale, registramos bien la zona Que no me esté dejando nada importante Munición, lo que sea O sea, en este juego es súper Valioso Porque se te cavan las balas rápido en realidad No, a ver Está más difícil pero Aquí hay balas Y aquí también Pero hay que tener cuidado Como gastas Por eso siempre que tengo las habilidades Las uso Porque es un ahorro en balas Que me dieron un casco Ahora revisamos que tenemos Porque si el casco es mejor Ojo No solo importa que sea mejor Sino que más bonito Y en este caso me gusta más Así que eso Bueno Por cierto Las armaduras que están En el prelude del juego No hay que agarrarse No, no sé No creo No creo que vaya a llegar En este título Algo tan chico O sí No sé A ver Es un juego que me gusta bastante Es parecido al remnant Del remnant hay que atabarlo todavía Hay varios El que quedó Inmolado Es el de atrás del todo ¿Vale? Problema Todo lo que queda enfrente Porque Dolegan murió uno Pero Yo me voy a morir Ahora no Mierda Tú Los controles Me están costando Más de lo que pensé Acostumbrarme Hubiese sido Un logro Pegarle al varios Al mismo tiempo Tiene algo esto Tenía algo El enemigo este Que no me dejaba Me morí Joder Me tengo que posicionar mejor Hay un enemigo que viene Con algo que te trae Y no sé Que es Pero está potente El señor Y se agarra Hay un franco de la leche Ahí arriba Toca pelotas Tienen que Me cargo primero Y después a todo lo demás Porque ¿Quién me está? Vaya por Dios Está más complejo De lo que pensé Vale Primero a estos De ahí arriba Vale El tanque sale De ahí arriba Los dos tanques Voy a tratar de Lender primero A este Para nada tanque Para nada tanque Y el otro El de ahí arriba Listo Ahora que estoy curado Vale El fuego me quema A mí también Pero soy un piromante Porque Quise Quiero que explote El de atrás Mierda A ver Quiero que explote El de atrás Pero Como que se me va a complicar A ver si lo puedo pegar A dos No Vale Quedan menos Está el El especialista Ahí arriba Muerto Hay un especialista Por aquí Este es el que lanzaba Las granaditas Me cago en la puta ¿Esta granada Me pega? Bien Ok Voy a ver Si puedo ir Acá Vale Vale Muerto Tengo un franco Lo sé Este no lo voy a bajar Es un tanque De la leche Verga Verga Y ahí se va El sonido del juego Porque Quise Esto Esto ya me pasó Antes No 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 Uff, los FPS, pana Espérenme, eh Vale Maldito cabrón Ese es el que atrae, ¿vale? Uff Con lo justo No, 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 no Bueno Me muero, pana Vale, tengo más equipamiento aquí Me voy a poner esto Me dieron un montón de cosas Como diciendo, wey Te la están partiendo, ¿sabes? Tengo otra Pero, ¿sabes? La verdad es que hace 188 de daño Está complejo Más complejo de lo que pensé Ah, esta me gusta más No, igual No, igual No bajan un huevo Le hago uno de daño por disparo Banda, ¿qué? ¿Es en serio? A este le hago más Tengo que usar una habilidad por cada bicho Men, que duro, ¿no? O está más duro O yo estoy más Más débil Vale Porque si no No me explico Ese de arriba O lo maté dos veces O no No entiendo Me están Están reponiendo Interesante Por cierto Si veo que dura demasiado el video Obviamente lo voy a editar Con el piromante Es mejor rematar Me estoy dando cuenta Con las habilidades de fuego Porque Creo que tengo un escudo O algo por el estilo No sé Ahí están saliendo los otros Los que me tocan las pelotas Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esa chetada? ¿Cómo que un portal? Ojos de perra, men Ay Y el jefe, ¿sabes? Desde el portal Este es Vale Me está costando Lo suyo No Me curo un poco Con el DPS Pero Si no lo mato Me Me va a matar Vale Con el dos Regenero vida Tengo que hacerlo despacio Tiene Como una habilidad Hielo Verga Verga Muerto Al fin Tú Uff Ahí está el jefe de la zona Interesante Necesito el franco Me voy a poner un franco Verga Eh ¿Cuál era el franco? Este Voy a cambiar por este Vale Y no me dio nada Nada mejor Este es el problema Este es el problema Que Lo bueno es que con el franco Verga Ahí está Recargo Bien A ver Me cubro acá Hay uno atrás Que está un poquito cheto ¿Este llego? No A ver si A ese ahí atrás Creo que llego Vale Si puedo pasar Si Miren Hace el movimiento Instantáneo No hace falta Que se lo pida Verga Tengo que matar A ese Si no me da Antes ¿No? Visto Muerto Tengo que matar A ese de acá atrás Pero primero A ese Yo a ese Uff Hay otro Lo veo por el minimapa No por Voy a ver si los de allá Me dejaron cosas Toma Muérete Ahí Bien potente Se me acaba de subir La categoría de mundo No Tan rápido No Que me duele Ahí está Me quedo con esto Y nada más ¿No? Tú Lo que me costó Tres intentos Vale Hay un puente Y un coso rotos Balas Tienen balas En uno de estos juegos Duele Duele Uy como duele Pero voy a fijarme Porque creo que esto es un franco mejor ¿No? En realidad ¿Qué es eso? Bullagle Es que son oxidadas Tocatelos Tocatelos Benedictos Vale Tengo que abrir aquí Donde esté el tipo ahí abajo Me voy a cagar de risa Ya Capa Esto está demasiado tranquilo Va a haber una línea de ingenio ¡Toma ya! ¡Holo! ¡Todo despejado! ¡Seguid así! ¡Casi lo tenemos! ¡Enterrado! ¡No cuenta, te tengo! ¡Espera! ¡Espera! ¡No dispares! ¡Estamos juntos en esto! ¡Te ayudo! Teniente McCain, ¿está bien? ¡Espera! Gracias, soldado. De nada. Ahora, saquemos a los demás. ¡Joder! ¿En serio? ¡Estamos en guerra! ¡No nos damos, bechitos! ¿Por qué me molesta? ¡Güey! ¡Güey! ¿Mi misión? ¿Me quedé sin misión? ¿Se chingaron mi misión? ¡Bueno! Y así, banda, me quedé sin misión? ¡Uy! Voy, hablo con la mujer y acabamos el episodio. ¡Qué! Fascinante la forma en que se desenvuelven los hechos en este juego. O sea, rescaté a uno que prefirió matar. ¡Eh! ¡Complete dos misiones! ¡Qué duro! ¡Dame mercancía! ¡Qué duro! Eh, me dice que tengo algo aquí que va a ser lo de esta mujer que le encontré algo. Que me dé algo, por favor. Sin recuerdos del pasado, el futuro no importa. Si encuentras más cosas de la tierra, aquí tendrán un hogar. Disco holográfico. Recuerdo esto. Solíamos pensar que las tendríamos para siempre. Que las próximas generaciones podrían mirar una de estas. Ver nuestras películas, nuestras historias, como diríamos y amábamos. Ahora, es como si no hubiera existido. Se vería mejor, pero la verdad no quiero cambiar el... ¡Uuuh! ¡Para, para, 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 para! Armadura, campo en llamas. Que explotan, dejan tras de sí una zona en llamas. Todos los enemigos que se queden en esa zona quedarán afectados por quemadura y sufrirán 105 de daño durante 5 segundos. Unas botas que tienen bomba térmica. Inflige ceniza a los enemigos dentro de un radio de 7.5 metros de un enemigo. ¿Cómo? Ceniza. Que este punto de explota debido a la... Mejora mis habilidades. Gran explosión. Aumenta el radio de la explosión en un 40%. Un 40% de bomba térmica. ¡Hala! Uy, esto del radio de la explosión está bueno para estos niveles. Me quedo con esto. Una capucha. Toma ya. A ver si es mejor que la que tengo. O sea, no me dieron puntos de habilidad. Jaja. Me la van a dar después, me imagino. ¿Qué me di? ¡Holo! ¡Hala! Bien, Assassin's Creed. No conseguí nada mejor. ¿Unos guantecitos? Y nada más. Y de arma... Valvada en 151 esta, ¿no? Ah, no. 156 esta. Pero siguen siendo cosas oxidadas. Ahí lo llevamos. ¡Ojo! No hay nada más, no. Vamos con Sheera. Le entregamos la misión. Me quedo con la experiencia. Subo de nivel alguna habilidad que tenga por ahí. Y... Y llegamos. ¿Qué crees que es la señal? A saber. Informadme cuando nuestros equipos de búsqueda tengan algo sobre McCain. Que el mundo se ha ido a la mierda. Pero supongo que... Ahora estoy muy ocupada. ¿Qué necesitas? He encontrado al teniente McCain. Tu teniente ha muerto. Dime que murió como un héroe. No. Claro. Si es lo que quieres oír. Murió como un puto héroe. Hiciese lo que hiciese, estamos en guerra, Outraider. Debemos perdonar. Hasta que ganemos. ¿De verdad crees que aún vale la pena ganar? Con mierdecillas así... Uy. Paso de las llamas. Reduce el tiempo de recarga de la habilidad en un 50%. Este es del 1. De ola de calor. Inflige... Flaqueza a los enemigos afectados por... ¿Qué es flaqueza? No sé. Será disminución de habilidad. Pero me voy a quedar con este. 100% con el obligo que... No te pares. Solo los muertos pueden ser... Sube de nivel, banda. Salud máxima. Poder de habilidad y sobrecalentamiento. Es la habilidad en un hueva. Veamos qué tenemos. De esto tenemos esta chaqueta. Hola. Toma ya un sobre todo. Lo que me gusta. Y... Ni arma ni nada. Hola, las mangas. Están súper bien. Toma... Me veo... Me veo topo, pechulo. Bueno. El tema. Eh... También habilidad nueva. Habilidad. Este. Inflige otro daño a todos los enemigos en un radio amplio. Interrumpe su sabiduría de los enemigos que sufren armaduría. ¿Quién coño va a encargarse de este lugar? Vale. ¿Cuál tenía? ¿Cuál? O sea, este es el que chupa vida y este es el que los prende fuego. Yo mejoré en este con el de los zapatos. Ahora quiero mejorar este, ¿no? O sea... ¿Por qué no te mueves? No te pares. Es mejor esto que en línea. La verga, men. Ahí está. Para probarla. Así que nada, chicos. Esto es un Outriders. Iré... Voy a ver si puedo subir los episodios de la serie. Si ven que me salto algo, no importa. Vayan a otros canales. La verdad, muchísimo. Pero... Disfruten de... De tiempo. No sé por qué no... No me dejan elegir más puntos de clase, pero... Nada. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.